¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? No pensarán que por tu causa yo me vi, fue emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres y andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras seco mi chaco en mi guera la vera y ándale Pero hasta cuando seco mi chaco en mi guera floreando y ándale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale